En el mundo moderno no vemos muchos avistamientos de críptidos, tampoco fotografías o vídeos, probablemente porque serían de calidad demasiado alta, y todos sabemos que las criaturas anómalas solo se presentan bajo la muy específica circunstancia de poder ser capturadas por una cámara de baja resolución. Este es el caso del objeto no identificado del zoológico de la ciudad de Amarillo, Texas. La historia es bastante sencilla, el 21 de mayo cerca de la una y media de la madrugada, las cámaras del zoológico de Amarillo capturaron una criatura bípeda caminando por los alrededores del zoológico. Durante la noche no sucedió ningún intento de acceso al zoológico, ni se reportaron animales, personas heridas o ningún género de acto vándalico en la zona. De inmediato la ciudad comenzó a investigar el incidente, lanzando al público las fotografías pidiendo ayuda para identificar al animal o personas tras la foto. A raíz de este incidente, el zoológico fue ofrecido con un nuevo equipo de cámaras de seguridad para volver a capturar a la criatura, esta vez en movimiento y con mayor claridad, aunque desde el primer avistamiento el fenómeno no volvió a suceder. Sabiendo que el zoológico de Amarillo en el pasado ha realizado actos como la presentación del Sasquatch en su zoológico, la posibilidad de que ésta sea una fotografía manipulada o preparada para atraer la atención del público al zoológico es la más razonable. Los no ciervos son un críptido muy reciente del folclore de Carolina del Norte y Virginia, un estado famoso por críptidos que ya hemos visto, como el hombre polilla, el monstruo de Fladuauts o el hombre vegetal. La criatura se explica a sí misma a través de su nombre. El no ciervo se trata de una criatura que se camufla entre las poblaciones de ciervos debido a su extremo parecido con el veñado común, sin embargo, en los avistamientos y contactos cercanos con el críptido las personas han descrito que, prestando atención, uno distingue características inusuales en el animal, notando que algo está fuera de lugar. Los detalles más comúnmente identificados son un cuello antinaturalmente largo, unos ojos demasiado juntos, u ojos que miran hacia adelante como los de un depredador, una cabeza de forma anormal, y piernas muy cortas o con articulaciones que no deberían tener, como rodillas. Entre las primeras menciones del fenómeno del no ciervo se encuentra el relato de la usuaria Willow the Witch, quien comentó que cualquiera que haya pasado suficiente tiempo en Apalachia sabe sobre los no ciervos, o tiene su propia experiencia que compartir con respecto a este animal. Aún no siendo una leyenda ampliamente extendida, los encuentros con no ciervos se originan en la región de Bun, Carolina del Norte. A pesar de que la primera publicación que nombró a este críptido surgió en 2019, relatos en 4chan han mostrado constancia de encuentros con críptidos o criaturas similares desde 2014. Quienes han difundido la palabra acerca del no ciervo han teorizado que el animal podría tratarse de un huendigo, teoría poco acertadas, ya que el huendigo es definido por una forma humanoide lánguida y extremadamente violenta, en contraste con la forma cuadrúpeda del no ciervo y su aparente calma perturbada. Otros dicen que podría tratarse de un skinwalker, debido a la naturaleza cambia formas de este grupo, sin embargo el skinwalker que conocemos popularmente es por completo un monstruo que adopta formas distintas e imita humanos, mientras que el verdadero skinwalker no es más que el equivalente a un brujo que aprovecha la magia negra para adoptar características animales. La idea de esta teoría encajaría mejor con un fleshgate, un críptido nombrado por el internet el cual imita a sus presas para llamar su atención, copiando sus formas y sonidos para persuadirlos. Tomando en cuenta la época en la que este críptido comenzó a popularizarse, alrededor de mediados del 2019, es muy posible que muchos de los avistamientos de venados anómalos se deban a un brote de enfermedad hemorrágica episoótica, reportada en los medios profusamente debido a la cantidad de muertes que provocó solo en ese año. Desde entonces los avistamientos de no ciervos han incrementado, volviéndose un tema popular en TikTok y en relatos de encuentros fortuitos con cosas extrañas en los bosques. Alfeus Hyatt Berry fue un explorador, escritor y zoologo estadounidense, hijo del primer profesor de zoología de la Universidad de Yale. Se destacó por sus exploraciones a lo largo y ancho de las Américas, las cuales le inspirarían para, además de escribir múltiples libros acerca de historia natural, crear múltiples relatos de ciencia ficción. En sus exploraciones documentó todo tipo de animales y tierras prácticamente desconocidas para los americanos, sustrayendo múltiples tesoros de distintas tribus y países sudamericanos, sin embargo, su adquisición más exótica fue un animal el cual llamó el monstruo. Poco antes de su muerte a los 84 años, Berry se hallaba en Ixtepec, México, cuando recibió de manos de un lacandones de Chiapas una criatura de pequeñas proporciones. El animal medía unos 60 centímetros, tenía una larga lengua delgada, una mandíbula inferior sobresaliente, garras en sus muy cortas patas, una cola prensil alargada, y pelaje entre dorado y marrón, el cual se volvía pálido a ras de piel. El monstruo, como lo llamó, tenía una actitud generalmente hostil hacia todo, atacando sin provocación o motivo mientras emitía chillidos y gruñidos. En su libro acerca de las antiguas civilizaciones de América Berry le habló sobre los huarihuilcas, o perros del sol, unas figuras que se encontraron en incontables grabados de las civilizaciones aztecas, incas, mayas y toltecas. El autor afirmó que estos animales definitivamente habían existido debido a sus claras y consistentes representaciones a lo largo de las civilizaciones, y más aún, creía hallarse en posesión de uno de los legendarios perros del sol, del cual adjuntó tanto una foto como un dibujo. En su momento el animal no pudo ser adecuadamente identificado o clasificado, teorizándose únicamente que podía tratarse de kinkajú ligeramente deformado, cosa que Berry descreía debido a ligeras diferencias entre los animales, como los dientes, los cuales dijo únicamente que eran distintos, sin especificar cómo. Años más tarde se propuso que el animal podía tratarse de una eira bárbara, un tipo de hurón. Hasta su muerte Berry no dudó que tenía en su posesión un ejemplar del antiguo y legendario perro del sol, y hasta la fecha las teorías más populares no son del todo concluyentes. El puente de Londres es un punto de interés tanto para turistas como asesinos seriales, sin embargo quizás no sean sólo los humanos los monstruos que lo frecuentan. Corría abril de 2014, dos hermanos se hallaban caminando a través del puente cuando hicieron un avistamiento de lo más extraño. Entre las aguas del río Támesis se movía una criatura de apariencia al mismo tiempo gelatinosa y metálica, desplazándose no con aletas, sino con unos apéndices tentaculares como los de una medusa. El animal poseía una forma cúbica, con una cabeza ligeramente alargada y cuadrada de la cual parecían desprenderse sus tentáculos. Este ser, probablemente gracias a su prominente tamaño de aproximadamente un metro y medio tan ancho como un hombre promedio, demostró una gran potencia al nadar contracorriente de forma continua durante un minuto, hasta que desapareció por completo al sumergirse en las aguas. Cuando tuvieron la oportunidad de sacarle fotografías, se dieron cuenta de que las mismas eran de una calidad demasiado cuestionable, por lo que no hay registro fotográfico en vídeo del incidente. Cerca de un año más tarde uno de los hermanos, Los, volvería a pasar por el área con su hijo. Se encontraban buscando objetos perdidos o arrojados por los londinenses en las orillas del Támesis cuando el hijo de Los le rogó a su padre irse del lugar, pues podía sentir una presencia emanando del río, observándolo. Según Los, su hijo no sabía del avistamiento que había sucedido el año anterior, por lo que no podía estar influido por él en esa paranoia tan poco característica. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Cuánto de esta historia es verdad? En el pasado, y con pasado me refiero a literalmente hace 100 años, un camarón gigante encalló en la playa de Widensea, y existen vídeos de supuestos calamares bioluminescentes en el Támesis, pero estos han sido demostrados como falsos, por lo que el único referente de calamares o medusas en el área del Támesis se reducen a un ejemplo de casi un siglo de antigüedad. La historia del cubo gelatinoso del puente de Londres tiene un par de contradicciones o conveniencias, como el hecho de que, a pesar de que según los hermanos hablaron del encuentro con otros testigos en el área, nadie más ha salido a confirmar esta historia, del mismo modo, ¿cómo es posible que el hijo de Los Price no supiera del avistamiento que realizó su padre? La verdad es que la historia es algo sospechosa, pues las únicas fuentes provienen del escritor y criptozoologo Andrew Magrath, quien originalmente publicó esta historia en su blog Biz of Britain, para luego publicarla junto a investigaciones de otros críptidos de Reino Unido en su libro del mismo nombre que el blog. Es posible que la historia sea totalmente ficticia, pero al mismo tiempo nada desmiente la posibilidad de que haya un cubo tentacular rondando por el Támesis. Esta es una historia más trágica de lo acostumbrado, la cual está rodeada de desapariciones en una población boscosa, una zona actualmente llena de pueblos fantasma. Glastonbury comenzó como una comuna habitada por seis familias en 1761. Estos hallaban la vida en las montañas tan complicada que con el tiempo abandonaron el área, una constante que seguiría ocurriendo con el pasar de las décadas. Un grupo llegaba, y otro se iba, hasta que no quedaba nadie. El pueblo comenzó a ver un crecimiento exponencial durante la guerra civil, y tras la conclusión de ésta se construyeron vías de tranvía que atravesaban las montañas, las cuales ayudaron a que el poblado prosperase, alcanzando su pico poblacional alrededor del 1880 con 241 personas. La ciudad aprovechó todos sus recursos, árboles, minas, hasta que se agotaron, llevando a una parálisis en la economía local. Los dueños de la antigua vía de tranvía intentaron convertir la localidad en una atracción turística inaugurando un tranvía eléctrico, pero los esfuerzos de los locales se irían a pique con la llegada del invierno a fines del 1800, cuando una inundación derivada del descongelamiento del hielo y la nieve arruinaron las vías. La población entonces decreció drásticamente, llegando a apenas siete personas para el 1930. La localidad habría sido olvidada al igual que el resto de pueblos fantasma de no ser porque, poco después de pasar a ser un área no incorporada, a efectos prácticos un pueblo fantasma, se reportaron múltiples desapariciones las cuales nunca fueron resueltas. En torno a la montaña de Glastonbury se destacaron cinco desapariciones. Miri Rivers, un hombre de 74 años, desapareció durante un viaje de cacería por la Long Trail, una ruta de senderismo que bordea Glastonbury. En total eran cinco personas. Rivers decidió separarse del grupo por un instante, diciendo que se reuniría con el grupo en el campamento, pero nunca regresó, siendo el único rastro que se halló de él una bala de rifle sin utilizar en el río. El año siguiente Paula Welden desaparecería en circunstancias similares. El primero de diciembre Welden decidió salir a caminar en plena tarde, dirigiéndose hacia la Long Trail, donde habló con varias personas acerca de la ruta de senderismo. Cuando el sol se puso, nadie volvió a verla. Cuando sus compañeras de cuarto notaron su ausencia bien entrada la noche notificaron al sheriff del condado, y la búsqueda comenzó de inmediato. Se publicaron fotografías de la joven en periódicos y se colgaron volantes de persona desaparecida, mas lo único que se consiguió fueron múltiples testimonios de senderistas comentando haber visto a Welden caminando por la conocida ruta. Las búsquedas por tierra y aire se focalizaron alrededor de la Long Trail y Glastonbury Mountain, sin resultado alguno. Gracias a la presión del padre de Paula Welden se logró encontraron a un sospechoso, Fred Goddard, un leñador que la misma noche que Welden desapareció había tenido una disputa con su novia, saliendo de su hogar notoriamente iracundo. En sus declaraciones Goddard mintió a la policía varias veces y dio múltiples declaraciones contradictorias entre sí sobre lo que había hecho esa noche, y personas que lo frecuentaban denunciaron que el hombre había dicho saber dónde estaba enterrada Paula Welden, sin embargo, la falta de pruebas sumado al hecho de que no se había encontrado ningún cuerpo lo dejaron libre. Tres años después, James Tedford desapareció súbitamente durante un viaje en bus hacia Bennington. Su familia lo vio subir al vehículo, pero nadie lo vio bajar. Al llegar al destino final, los trabajadores del transporte encontraron que su maleta seguía en el porta equipajes. Octubre de 1950, un niño desaparece repentinamente. Había acompañado a su madre a hacer los recados, y mientras la mujer se ocupaba de alimentar a los cerdos de la familia, Paul Jefferson desapareció del camión en el que le habían dejado. Los investigadores lograron seguir un rastro gracias a un perro hasta una intersección en un arroyo, donde, según las leyendas, habría desaparecido también Paula Welden. Debido a esta serie de casos tan seguidos entre 1945 y 1950, se creó un mito alrededor del área de Bennington y la montaña de Glastonbury, así como los poblados fantasmas que lo adornan, llamado el Triángulo de Bennington, donde han sucedido, además de las detallas desapariciones, multitud de avistamientos y eventos anómalos, los cuales pueden rastrearse tan atrás en el tiempo como el pico poblacional de los poblados de Glastonbury y Fayville, un pueblo que sufrió exactamente la misma historia y mismo destino que Glastonbury. En abril de 1892, Henry McDowell comenzó a sufrir de alucinaciones auditivas, voces que lo perturbaban, las cuales lo llevaron a asesinar a John Crowley. Dada sus facultades mentales, fue sentenciado a cumplir su condena en un asilo mental, una sentencia que nunca cumpliría, pues durante el trayecto al asilo el hombre logró escapar para no ser visto nunca jamás. Años más tarde otro asesinato sucedería en la localidad, cuando se encontró el cuerpo de John Harbour, quien había salido de casa esperando cazar algún pato. El hombre había sido arrastrado hasta un árbol tras recibir un disparo, por el cual acabaría desangrándose, causa de su muerte. Nunca se encontró al culpable. En las mismas épocas, los pobladores también reportaron avistamientos de criaturas extrañas en los bosques, como el monstruo de Glastonbury, una criatura humanoide semejante al pie grande, así como de luces inexplicables en los cielos. Probablemente una de las criaturas más extravagantes sea la de la gente roca. Antes de que comenzaran a asentarse las poblaciones de gente blanca por todo Vermont, las nativoamericanos guardaban mayor precaución con las montañas de Glastonbury, las cuales eran habitadas por los Jihuacua, o Keewacue. Según el folclore Abenaki, los humanos que cometían crímenes como el canibalismo o que permitían que sus compañeros murieran de hambre sin mostrar resentimiento sufrían una transformación, el corazón se les enfriaba, y comenzaban a mutar en una criatura caníbal eternamente hambrienta, muy similar al huéndigo. Otras leyendas hablaban también de la Shinikiwakue, gente roca que practicaba, igualmente, el canibalismo. Similar a la medusa cúbica, el caso de la pelota de rugby telepática es bizarro desde el nombre dado a la criatura. Era 12 de enero del 2002, Shin F. de Villa San Rafael, Calama, Chile, se encontraban en su hogar con un amigo, Nelson C., cuando notaron que su serpiente mascota había escapado de su jaula. Naturalmente salieron a buscar al animal cuando vieron que no se hallaba en ninguna parte de la casa, y tras media hora de rebuscar entre escombros de la parcela, comenzaron a oír a los perros ladrar y chillar extrañamente, un comportamiento poco común de las mascotas que se suponía protegían el terreno. Fue momentos después cuando a unos 30 metros de donde se hallaban vislumbraron un animal raro, lucía como un perro de la calle, pero no parecía amigable, así que se prepararon para tirarle piedras con el fin de ahuyentarlo. El animal, sin embargo, no se inmutó cuando vio que levantaban las rocas del suelo. Se quedó quieto, mirándolos fijamente, y segundos después comenzó a caminar hacia ellos. El andar de esta especie de perro era como el de un conejo, usando dos piernas a la vez, con pasos cortos casi como saltos. De pronto se detuvo, se paró en sus patas traseras, y comenzó a emanar una especie de aura que fue descrita como una descarga eléctrica dirigida al estómago. Entonces siguió avanzando, moviéndose con una sola pierna mientras producía un extraño sonido de arrastre. A esa distancia ambos adolescentes tuvieron una buena visión de la criatura. La cabeza era como la de un bulldog, con la nariz chata y ojos de una tonalidad rojiza pálida, con los ojos a cada costado como un lagarto pequeño. Las orejas eran planas, redondeadas y grandes, los brazos eran cortos, tenía codos, y las patas delanteras, más como manos, poseían tres dedos. Las patas traseras sobre las que se sostenía igualmente tenían tres dedos, y eran palmípedas, como las de un pato. El torso era redondo, gordo y alargado como una pelota de fútbol americano, la espalda estaba cubierta por una espesa capa de pelaje gris, y la cola era corta, midiendo cinco centímetros, pero unas tres veces el ancho de la cola de un perro normal. De pronto Nelson juró oír una voz en su cabeza, la cual le dijo. No te quedes mirando, huye. Ambos adolescentes salieron corriendo entonces a sus respectivas casas. Al verlos notablemente perturbados, se les preguntó qué había sucedido, y ambos dieron testimonios que coincidían perfectamente. Cuando el caso se propagó llegó a los oídos de Jaime Ferrer, uno de los mayores investigadores del fenómeno del chupacabras en el norte de Chile. A inicios del 2000 se dieron una gran cantidad de casos de animales que aparecían muertos y destripados en Chile, especialmente en Calama, creándose el centro de investigación OVNI de Calama, pues muchas teorías proponían que el chupacabras era de origen extraterrestre. Las opiniones profesionales de Jaime Ferrer y el doctor Virgilio Sánchez Osejo fue que los jóvenes se habían topado con un chupacabras bebé, de ahí que fuese abiertamente hostil, a diferencia de cuando maduran, donde atacan a los animales sin miramientos, sin embargo las descripciones dadas por los testigos se distancian demasiado de la imagen del chupacabras generalmente aceptada. Década de los 60's, la compañía Shale Oil se dispone a explorar los fondos marinos con el objeto de hallar depósitos de petróleo. Para esto, se fabricaron unidades móviles autónomas, los mobos. Los robots, que contaban con cámaras que transmitían información a los operadores en la superficie, fueron desplegados en las costas de Oregon. Al alcanzar los 55 metros de profundidad, la cámara de la unidad captó movimiento de un animal marino descomunalmente grande. Los fotógrafos que operaban la maquinaría intentaron captar tanto como les fue posible a lo largo de una hora, en la que la criatura iba y volví, dejándose captar ocasionalmente por el mobot. Se calculó que el animal debía medir cerca de los 4 metros con 80 centímetros de largo, con un diámetro de apenas 15 centímetros. Los movimientos fueron descritos como en forma de espiral o de taladreo. En su momento el descubrimiento fue una controversia importante en la comunidad científica, pues no se tiene constancia de ningún animal de estas características. En cualquier circunstancia esta especie de pulpo gigante no contaría más que con evidencia anecdótica y podría ser descartado rápidamente basados en la falta de evidencia, pero existe un metraje entero sobre esta criatura en movimiento que dura una hora. Lamentablemente, dicho metraje se encuentra perdido en la actualidad, contándose únicamente con tres frames publicados en la revista Argosy, en la que se publicó un artículo que cubría la historia de Marvin, el monstruo submarino de Oregon. Debido a su estructura, las teorías más populares propusieron la posibilidad de que Marvin fuese desde una familia de medusas, hasta una criatura prehistórica, sin embargo una de las teorías más interesantes es la que se trate de un sifonóforo, una colonia de organismos de la misma especie los cuales forman grandes estructuras cumpliendo cada zoo y de una función específica dentro de la colonia. Se ha visto que las colonias de sifonóforos pueden alcanzar hasta los 40 metros de largo, con un diámetro de pocos centímetros, de igual modo los sálpidos forman cadenas con otros miembros de su especie, pudiendo alcanzar los 4 metros con relativa facilidad. Ambas especies son lo suficiente prominentes en los océanos, por lo que no es imposible que Marvin se trate no de un solo animal, sino de una colonia de animales formando un mismo cuerpo gelatinoso. En cualquier caso, Marvin nunca pudo ser identificado basándose solo en las imágenes en vídeo, y los testigos presenciales de la criatura descartaron personalmente algunas explicaciones dadas por la comunidad científica, por lo que la posibilidad de que se trate de algún tipo de serpiente marina o medusa gigante no es del todo descabellada. En lo que respecta al metraje de Marvin, el mismo fue tomado con una cámara que apuntaba al monitor al que se transmitía la información del mobot, por lo que técnicamente debería seguir existiendo en los archivos fílmicos de la Shale Oil Company, pero nadie lo ha recuperado, por lo que se puede considerar uno de los pocos casos de Lost Media de la criptozoología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!